Hola a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más en ProyeZombo y continuamos con las aventuras de la Secretaria García, ya la superviviente total de este canal, ya ha superado el récord anterior que había, ya llevamos casi cuatro meses y medio por aquí vivitos y coleando y muchas gracias antes que nada a todos los que estuviste en el directo del sábado, otro directo de estos enormes de casi cuatro horas, lo siento mucho por los que lo hayan tenido que ver o lo estén viendo por trozos. Bueno, ya sabéis que nos ponemos, nos ponemos y bueno, nos liamos, nos liamos y acabamos aquí dándolo todo y pasando un montón de tiempo sin dándonos cuenta. Bueno, para el que no lo haya visto o no lo quiera ver o simplemente se ponga al día ahora mismo con la serie, estuvimos en el centro comercial desmontando, subiendo electrónica, conseguimos llegar al nivel 5 de electrónica y ya podemos hacer este tipo de lamparitas fantásticas y maravillosas con conectores para pilas que ahora no se nota mucho porque es de día, pero ya nos dan iluminación y van a pilas, o sea que guay. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora a partir de esta semana? Por cierto, esta semana hay Proye Sonboya Diario, ya lo sabéis, ya sabéis que vamos rotando y esta semana le toca a Proye Sonboya Diario. Bueno, vamos a hacer esto, muchos cultivos y cazar con rifle. ¿Por qué? Vale, porque Snake en la última actualización de Le Gourmet, que ya sabéis que lo tenéis todo por ahí abajo en la descripción de los vídeos, ha metido que ahora con nivel 10 de cocina tendremos el rasgo de nutricionista, por lo tanto veremos todos los alimentos con sus calorías, que eso está bastante chulo y me interesa, me interesa encontrarlo. Además también vamos a subir bastante puntería porque como dije en el directo, al final del directo, pues como vamos a ir a cazar y van a venir muchos zombies, me voy a llevar escopetas, armas y demás y nos vamos a pegar tiros con todos los zombies porque si vamos subiendo puntería y nos vendrá mucho mejor después a la hora de cazar con rifle o cazar con tirachina. Así que de eso va a ir esta semana, básicamente, en principio. Vamos a ponernos al día, a ver qué teníamos por aquí, cuchillo de cocina, vamos a ponernos uno, por aquí que tenemos el despostador porque cazamos un oso en el directo, y el rifle de caza y la munición, vamos a coger más munición, creo que tengo más munición, sí. Sí, bueno, mejor que sí tengo munición. Tendremos que irnos, por cierto, que esto lo haré yo más adelante, a... ¡Buah! Que sí tengo munición. Tendremos, sí, tendremos que irnos, que como digo, ya lo haré yo más adelante, a cámara rápida, a la armería que está por la zona del centro comercial, hay una armería, una zona de tiro por allí, y la iremos a ver, no os preocupéis que la iremos a ver y a saquear porque ahora que nos vamos a poner a pegar tiros, pues claro, nos interesa tener munición cantante y sonante. Así que, bueno, primero voy a ir a mirar las trampas de aves que creo que las puse en su momento y luego nos pondremos aquí a... a ver si puedo ir así... Luego nos pondremos aquí a hacer agricultura, como digo, que quiero subir también mucho el nivel de agricultura. Además, quiero mirar cómo está el tema porque en Le Gourmet el amigo Snake parece ser que lo ha puesto un poquito más hardcore. Vale. Y ahora es un poquito más complicado conseguir semillas cuando crecen los cultivos. Alguien, no me acuerdo quién me lo dijo, ha dicho que ahora está mucho más hardcore, es mucho más difícil y que se le ha ido un poco la mano a Snake, así que ya lo iremos comprobando. Y vamos a recoger esto, vamos a hacernos algo de comer, ya sabéis, ahora hay que volver a cocinar estofados y todo eso porque queremos llegar al nivel 10 de cocina, que nos va a venir súper guay para el tema de la nutrición. Así que vamos a pillar aquí unos bonitos gusanos para ponerlos en las trampas y seguir cazando pajaritos, cuervos y demás. Hoy voy a hacer cultivos, no sé exactamente, supongo que... bueno, primero voy a hacer recolectores de agua, tengo para hacerme varios más y me los haré arriba seguramente en la zona donde están precisamente los recolectores de agua. Pondré ahí muchos cultivos cuando llueva que se vayan regando ellos mismos. Y abajo también, voy a hacer, voy a intentar coger allí, voy a hacer un poquito más amplia la zona y pondré más cultivos por allí, sobre todo interior, zanahorias y cosas de esas. Así que de eso va a ir más o menos el vídeo de hoy y, como digo, la próxima semana. Mucho cultivo, mucho vigilarlo, cultivo, voy a intentar plantar de todo, de todo lo que tenga, por mucho que tarde y tal. Y también ir a cazar. Vamos a ver si me da tiempo de ir a cazar hoy. Me gustaría ir a cazar hoy con rifle y pegarnos unos filitos ahí con escopeta o con lo que sea. Me da igual, me da igual el arma. Disparar para ir subiendo puntería. Pero, como digo, nos va a venir bastante bien para después usar el tirachina. También confirmar que, según ya había yo comentado, porque lo había leído un moderador del foro, y también me dijo Snake, el invierno en este juego empieza el 1 de noviembre, por lo tanto ya estamos en lo que sería el invierno. Y dura hasta el 1 de marzo. Así que, sí, es un poco irreal, porque son cuatro meses de invierno prácticamente. Pero bueno, en el juego lo han hecho así, supongo que va a darle un poquito más de dificultad. Y que la vamos a hacer nosotros. Ahora, aprovechando que estamos en invierno, Snake que ha hecho la actualización de Le Gourmet, pues podemos conseguir animales que antes no se podía. Y también vamos a poder conseguir, a ver si lo podemos hacer, tirar algún zombie de estos de los que salen en los árboles, ahorcados. Que estaría bastante bien, porque eso supuestamente tiene bastantes ítems. Sueltan una mochila que tienen ítems bastante interesantes. Así que, vamos a ver si lo conseguimos. Para eso, los gigantes necesitamos bastante nivel de puntería. Que espero poder ir subiendo poco a poco con el tema de ahora de liarnos a tortas con los zombies, con las armas. Que es algo que pedí siempre desde el principio de la serie. Dito, dispara, dito, dispara. Bueno, pues, allá vamos. Vamos a darle esta semana duro al tema de... Mira, mira, ¿a dónde va, señorita? Vamos a darle duro al tema de las armas. Sobre todo escopetas, que entiendo que será lo mejor para subir al principio. Porque tendremos más probabilidad de acertar a los zombies, ya que suelta perdigones, ya sabéis. No creo que haya falta explicar a nadie cómo funciona una escopeta, pero bueno. Bueno, vale, vamos a volver para acá. Vamos a cocinarnos esos pajaritos. Nos haremos unos cuantos estofados. Lo pondremos en cuencos, como ya sabéis, como hago siempre yo para subir cocina. Y poco a poco iremos, pues eso, subiendo cocina. También quiero hacer esto un poco más también. Vamos a hacernos un poquito de pupita. Que tengo un... no sé por qué. El último día, cuando vinimos del centro comercial, estaba lloviendo. No nos pusimos enfermos, lo cual me sorprendió. No sé si es que ahora eso significa que, como tenemos una... Un alto nivel en... a ver, vendas... sí. Un alto nivel en... en primeros auxilios. No nos... no nos enfermamos. Yo supongo que sí. Supongo que sí, pero bueno. Sabe Dios. Vamos a darle a esto. Vamos a darle a esto. Y vamos a darle a esto. Vale, perfecto. Y así vamos subiendo más primeros auxilios. Ok, vamos a dejarlo aquí por si las mosquies. Y vamos a... Desplumar los cuervos. Perfecto. ¿Por qué sacas todos los cuchillos de cocina? O el despostador. Nadie lo sabe. Pillamos unas cerillitas. Vamos a cocinar esto. Vale. Lo ponemos por aquí. Y ahora vamos a hacernos estofados también. Vamos a hacernos... Hay unos cuantos estofados. Lo pondremos con un montón de cuencos. Tenemos un cuillón de cuencos. Podemos hacer seis estofados, si queremos. Para cocinar 24 cuencos de estofados. Pero no sé si yo voy a hacer tanto, la verdad. Ya miraré. A ver, encender fuego con... Ya no tengo más nada aquí para encender fuego. Ah, pues no. Y por lo que veo, esto no sirve como... Vale. Ya nos hemos gastado todos los libros. Esto no sirve para... Bueno, bueno. Espérate. No sé si sirve para combustible. Creo que no. Vamos a probar ahora. Vamos a encender primero. Ramitas y cerillas. ¿Cómo combustible sirve? No, tampoco sirve. Vale. Pues vamos a ir añadiendo la madera inservible de momento. Y esto lo vamos a quitar aquí. Se lo pondremos a algún zombi aquí abajo. Y ya está. Y lo haremos desaparecer porque lo tengo repetido. Así que no problema. No hay problema. Vale. Esto se está cocinando. Perfecto. Las cerillas las ponemos en su sitio. Correcto. Y esto pues nada. Que se cocine tranquilamente. Sin ningún tipo de problema. Y ahora nos vamos a hacer... Pues mira. Podemos hacernos 6 estofados precisamente. De muy poquito. De hecho no sé si nos valdrá la pena. Hacernos 6 estofados con 6 trozos de ave. Porque son muy poquitos. Y luego esto sacarlo a una... A cuenco nos va a dar una reducción de hambre bastante pésima. Pero vamos a intentarlo. Vamos a echarle uno por acá. Deprisa, please. Vamos a preparar otro. Vale. Vamos a preparar otro. Vale. Vamos a preparar otro. Correcto. Vamos a preparar otro. Y preparamos... No, 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 no. Espérate. Tenemos aquí uno de 3. Que este nos lo vamos a pimplar así tal cual. Y hacemos el último con este de 15. Vale. Nos ha quedado... Uno. Nos lo comemos así mismo. Vale. Ahora esto hay que ponerlo en cuenco. Ya sabéis. Aquí. Ahí está. Estas hoy ya vamos a dejarlas por aquí para que se vayan rellenando ya de agüita. Perfecto. Y esto lo vamos poniendo por acá. Apaga. Bah, se me ha quemado. Se me han quemado algunos. A ver, se me han quemado dos. Estos están cocinados. Parece que bien. Y estos están crudos todavía. Estos están frescos. Vale. Este es el problema de... Meterlos así tan de golpe. Que algunos se queman y otros no. Pero bueno. No pasa nada. Esto lo vaciamos en el suelo. Para que no tengamos problemas estomacales. Los ponemos aquí. Y ahora terminamos de cocinar esto. Epa. Así. Vamos a cambiarnos los vendajes. Por cierto, mira. Qué bonito. Por cierto, quiero probar... Ya pondremos otra por aquí. Quiero probar estar fuera con lluvia a ver si nos enfermamos. Me voy a quedar aquí fuera a ver qué pasa. A ver si enfermamos o no. Supongo que sí. Pero me voy a quedar aquí y ya vamos viendo. Quitamos vendaje. Ponemos otro vendaje. Quitamos vendaje. Y ponemos otro vendaje. Vale. Buah, se apagó. Se apagó, no. Se terminó la lluvia del golpe. Limpiamos esta tela. Y la ponemos aquí que ya... Ah, no, no. La dejamos aquí que ya la... Bueno, vamos a dejarla aquí. Ya la potabilizaremos con... Eh, perdón. La... Calado. Eh, la... La esterilizaremos con esa... Con ese agua. Cuando la encendamos esto de nuevo. Voy a comer un poquito de esto y me voy a ir a la cama. Mañana cocinaremos el resto de... De cuencos que tenemos ahí adentro. Vale. Esto lo ponemos por acá. Y vamos a mimir. Tienes mucho dolor para dormir. Tenemos dolor. Vamos a tomarnos... Un analgésico. Un analgésico. Vaya que va. El problema es que creo que hasta que no se pongan dolor leve... No se nos... Bueno, no es que lo creas que es así. No se nos quita. Así que... Vamos a seguir cocinando esto mientras. Y el dolor leve creo que no se nos va a poner hasta que no suba un poquito más la vida. Así que vamos a darle aquí... Eh... Encender con... Ramitas. Vale. Le metemos madera inservible de nuevo. Vale. Y cerillas para acá. Vale. Cocinado y cocinado. Pues apaga, apaga. Creo que no está todo cocinado. Bueno, ya este se me ha quemado. Pues nada. Vamos a vaciar este. Creo que no está todo cocinado porque si no estarían en el mismo. Pero bueno. Veis. Habían dos cocinados nada más. Lo que pasa es que esto tarda en actualizar la información. En fin. Vamos a intentarlo de nuevo. Pero ahora a cámara lenta. O sea, a cámara lenta. En tiempo normal. Para que no se me... Se me quemen. Esto para acá. Esto para acá. Se están quemando algunos y otros se están... Se están quemando casi todos ahora. Bueno. Yo creo que están todos quemados. Que no es lo mismo. Se están quemando algunos y otros se están quemando. O sea, están terminando de quemarse y otros se están... Veis. Sobre la marcha. Ahora sí se puede apagar. Apaga. A ver si no llegamos a tiempo. No sé si lo habremos hecho a tiempo. Bueno, hay algunos que parece que sí y otros que no. Es lo que tiene. Esto dolor leve todavía. Este también traerlo para acá. Vale. Nos han quemado seis y se nos han quedado ocho cocinados. Bueno. Y es básicamente por eso. Porque esta pantalla, si la tenemos abierta, no se actualiza bien la información. O tarda en actualizarse. No sé cuándo será el refresco que tendrán puesto en el juego. Pero tarda bastante en actualizar. Y entonces, cuando estamos cocinando muchas cosas de golpe, pues hay que tener mucho cuidado. Porque, pues pasa esto. Que se van stackeando ítems que no deberían stackearse. Como frescos y cocinados juntos. Ya lo habéis visto con las vallas también. Las vallas que se pudren suelen estar con las frescas. En fin. Es un cacao bastante serio. Bueno, pues nada. Vamos a comernos esto por lo menos, entonces. Este está bien. Bueno, esto ya supongo que estarán bien porque están en mi inventario. Y si nos intoxicamos, pues bueno. Bueno, tenemos ahí para las intoxicaciones. Así que nos comeremos algo de eso. Y ya está. Y este puntito aquí que hay en medio, ¿qué demonios hace ahí? Hay un puntito aquí en medio. Vale, esto para acá. Y vamos a cambiarnos de nuevo de vendajes. A ver si sube un poquito más la salud. Nos quedamos en dolor medio. Y ya está. Aunque yo supongo que esto se habrá quitado ya. Pues no. Este no. Las de abajo seguramente ya estarán curadas. Se curarán pronto. Porque solamente tenían el rasguño. Estas todavía estaban un poco sangrando. Pero este yo creo que ya... No, todavía tiene el rasguño. Y este supongo que también. Vale. Pues limpiamos esto. Limpiamos esto. Y lo vamos a dejar aquí. Dolor nada melancólico y muy cansado. Pero no puedo dormir. Porque... Tenemos dolor. Esto para acá. Vale. Daño leve ahora mismo. Me voy a quedar aquí fuera por eso mismo. A ver si nos ponemos enfermos. Ahora podemos dormir. Justo a tiempo. Le di otra vez el dolor. Pero justo a tiempo nos hemos... Nos hemos dormido. Vale. Perfecto. En serio. Yo estoy viendo aquí un puntito. Ah no. Perdón. Era una motita de polvo en... En mi... En mi partida. En mi monitor. Vale. Pues ya esto está. Yo supongo que esto ya sí estarán... Exacto. Curados. Curados. Esto todavía... O sea va... Ostras. Se acaba de curar en nuestra cara. El rasguño. ¿Lo habéis visto? Maravilloso. Vale. Pues esto para acá. Y lo ponemos aquí que ya... Lo esterilizaremos después. Vamos a pillar un poquito más de agua. Perfecto. Esto ya lo podemos quitar. Y hemos subido un poquito más de... Los primeros auxilios. Bueno. Pues nada. Vamos a ir ahora a... Estamos un poquito melancólicos. Así que vamos a tomarnos un antidepresivo. Que tenemos bastante aquí. Perfecto. Ya se nos quitará. Y vamos a ir a cazar con rifle un poquito. Así que ya tenemos la munición. Por aquí. Vale. Y vamos a llevarnos ahora algo... De... Supongo que escopetas. A ver. ¿Qué tiene esto? Cartuchos. Esto tiene una canana de munición. ¿La canana de munición? ¿Qué demonios es lo que hacía? Vamos a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar esto. Vamos a quitarle los accesorios a las armas. Para saber qué es lo que da cada cosa. Otra canana de munición por aquí. Y escopetas. ¿Aquí no tenemos escopetas? No. No, ¿verdad? A, B, C, D, E, E. No. Y por aquí en el suelo tenemos otra escopeta que tiene un portafusil. Vale. Vamos a ver qué es cada cosa. Porque la verdad que no tengo ni idea. Aquí esto podemos hacer para hacer una escopeta recortada, sonada. Vale. Canana de munición. ¿Qué es la canana de munición? Nos da... Disminuye el tiempo de recarga. Esto lógicamente nos interesa. Vale. Después por aquí tenemos otra canana de munición y un obturador completo. Que esto reduce el ángulo pero incrementa el daño. Nos interesa también. Y por aquí le quitamos también la canana de munición. Vale. Y a esto le quitamos el portafusil. Ok. Bien. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos dos escopetas más que están. Dámelas para acá. Estas no tienen ningún accesorio. Y por aquí no teníamos más escopetas. No. Y por aquí tenemos tampoco. Y por aquí tampoco tenemos escopetas. Vale. En definitiva tenemos cinco escopetas. Las cuales, pues, de momento las voy a tirar aquí al suelo. Y tenemos de accesorio. Vamos a ver todos los accesorios que tenemos y los que nos valen para la escopeta. Esto, que es canana de munición. Ya tenemos un par de ellas ahí. La cantonera nos sirve. Pisa derma aquí. Portafusil también. Que tenemos uno por acá. Solamente me voy a llevar, lógicamente, una escopeta. Así que no me hace falta tener, prepararlas todas. Aquí no hay. Aquí, pieza de arma cantonera. Esto es para el rifle de caza y el rifle barmi. Por cierto. Aquí tenemos la cantonera puesta. Ok. Y por aquí, piezas de armas no tenemos. Y por aquí, piezas de armas no tenemos. Vale. Lo que tenemos es lo que tenemos encima. Ok. Vamos a coger. Contador de munición 0 de 6. ¿Por qué pone eso? No lo sé. Vamos a pillar este. Vamos a pillar esta escopeta. Y le vamos a añadir la canana de munición. Que ya sabemos que le da el portafusil primero. Que es para reducir el peso. Y pasamos de 2,5 a 2,2. Tampoco es que reduzca mucho. Pero bueno. Algo ayuda. El obturador que reduce el ángulo. Es decir, reduce la dispersión de las balas. Pero incrementa el daño. Aquí vemos el daño. El daño es prácticamente, digamos, un 75-80%. Aproximadamente lo que haría. Vamos a ver ahora con el obturador completo. ¿Cuánto sería? Prácticamente un 100% de daño. Pongamos un 95% de daño. Y ahora le metemos la canana de munición también. La canana de munición no puede ser. Porque va en la correa. Tendríamos que quitar. ¿Veis? Ahí que pone correa portafusil. Vale. Pues tendríamos que quitar el portafusil. De hecho se lo voy a quitar. Porque tampoco veo yo que... Por 0,3 de peso tampoco me... Bueno, 0,4 en este caso. Tampoco veo yo que haga... Que sea tan valioso. Y creo que es mejor el tema de la recarga. Vale. Pues nos quedamos con esto. Vamos a poner el resto, pues... No sé. Por aquí mismo. Y el portafusil también. Vale. Esto vamos a dejarlo... Bueno, vamos a coger ahora munición. Vamos a coger la que teníamos suelta por acá. Acá... Esto... Esto... Ya no tenemos más. Y ahora sí nos vamos a llevar un poquito de... Cartuchos. ¿Hay aquí? No. Vale. Pues un poquito de cartuchos de escopeta. Una... Como esta, por ejemplo. Y... Vamos a coger dos. Bueno, un poquito más. Porque yo creo que... Que las escopetas... Así que nos vamos a cepillar las balas... Buah. Rapidísimo. Abrlo todo. Vale. 113. Vamos a recargar... Primero... La escopeta. Esto además nos va a dar habilidad aquí en recarga. También, por cierto. Vale. La escopeta hay que recargarla también. También hay que amartillarla, a ver. Sí. Y tendríamos 5 más 1, 6. Más... Una más. 6 más 1. 6 más 1 significa que tenemos 6 en la escopeta. Y una en la recámara. Que esto es lo mismo que con el rifle. Vale. Pues ahora ponte esto aquí. Que vamos a bajar aquí un momentín. A dejar a los zombies que tenemos por aquí. Estas dos cosas. Y ahora sí nos vamos. Nos equiparemos primero. Esperad un momento. Vamos a poner todo esto aquí. Al final me he cepillado. Me he llevado muchísimas... ¿Esto cuánto tiene? Esto tiene 4. Tengo que amartillar el arma. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí. Vamos a pasar 6 de munición para acá. Y lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para acá también. Vale. Llevaremos 6. Y 6 del rifle que vamos a equipar también. Ok. El rifle hay que recargarlo. Y amartillarlo. Y recargarlo de nuevo para que tenga 5 más 1. Exacto. Vale. Vamos a ir a cazar por aquí abajo. Que es una zona donde estuvimos cazando el último día. En el directo. Y es donde además pillamos unos cuantos... Bueno, un oso básicamente. Me interesaría pillar lógicamente un jabalí. Porque con eso conseguimos mogollón de... Hola. Uy, qué susto. Un mogollón de bacon. Y eso puede venirnos... Bueno, puede venirnos. No, nos va a venir fantástico. Vamos a ir quitándonos pesos de encima. El destornillador ya no me hace falta. Vale. Yo creo que con esto va bien. Y vamos a ir aquí a la carretera. Vamos a poner por aquí. Y aquí vamos a usar la opción de caza con rifle un ratito. Cuando vengan zombies nos vamos a liar a tortas con ellos. No nos queda otra. Además, sé que os mola el asunto. Y ya está. Básicamente eso. Así que vamos a probar en algún arbolito de aquí. Rebuscar, ¿no? Tenemos el rifle de caza. Quizás me he dejado... ¿Se podía hacer con...? No, no. Se podía hacer con el rifle. Sí, sí. Vale. Pues nada. Buscar. Me gustaría que fuera un jabalí. Lógicamente no me apetece pillar osos porque, bueno... Rebuscar, no. Porque, bueno... Sí es cierto que... Que también nos dan cinco chuletas y las podemos cocinar para el compostador. Porque dan una reducción de hambre brutal. Por cierto, esperad un momento. Esperad un momento. Voy a ir un momentito a casa que se me ha olvidado una cosa. Se me ha olvidado una... Ups. Se me ha olvidado una cosa. Que quiero probar también. Por aquí hay zombies con estos. Lógicamente no me voy a pegar a... A poner a pegar tiros ahora. Pero se me ha olvidado una cosa muy importante. Voy a correr. A ver, así bajamos un poco el peso también. Y subimos lo que nos queda ya para el primer nivel. Y es coger cuatro cuerdas. Porque en la última versión de Le Gourmet, Snake ha puesto de que si usamos cuatro cuerdas con un animal que casemos, lo podremos amarrar y nos lo podremos llevar. Así no tenemos que depostarlo aquí con todo esto lleno de zombies. Y es una cosa que también quiero probar. A ver cómo va ese tema. Así que esperad un momento. Vamos a ir rápidamente a coger cuatro cuerdas. Y veremos a ver cómo va el rollo. Vamos a ir quitando cadáveres por aquí, ya sabéis. Aprovechando los caminitos que nos damos. Los paseos que nos damos, perdón. Aquí dejamos uno. Vale. Y vamos a coger cuatro cuerdas que debo tener por acá seguro. Vamos. Sí, tengo una y cuatro. Vale. Perfecto. Equipamos esto de nuevo. Y las cuatro cuerdas de momento las dejamos aquí. Ok. Pues ahora sí, vamos de nuevo a la zona. Llamémosle de casa oficial. Seguramente podríamos ir un poquito más arriba también donde está... Vamos a ponernos... Vamos a matar a este zombie a pisotones. Podríamos ir un poquito más arriba donde estábamos usando lo del tirachinas. Pero no me apetece atraer zombies por aquella zona. Tampoco es que me apetezca mucho atraerlos por aquí abajo porque están las zonas de casa con las trampas. Y si me rompen eso me pueden romper las trampas. Entonces no... No me hace mucha gracia. Pero bueno. Vamos a intentarlo por aquí ahora. Y ya está. Probamos un poquito aquí. Que ya va a anochecer. Y si pillamos algo pues nada. Nos pliamos a tortas aquí con los zombies como he dicho. Así pegamos unos cuantos tiritos. Y somos todos felices. Vale. 72. Estamos a punto de subir... El primer nivel de sprint. Vale. Correcto. Equipamos en ambas manos esto. Mirad por aquí. Y vamos a buscar un arbolito donde... Farmear oso básicamente. Voy a probar siempre en el mismo árbol. Hasta que me salga un oso. La probabilidad bastante baja ahora en... Con esto le puedo pegar. Sí. Lo que pasa es que no nos da experiencia en disparos lógicamente. A ver. Cáete. Y lógicamente no le voy a disparar aquí al zombie. Solamente quiero que venga un zombie en caso de que pillemos algún animal. Nada. Nada. ¡Que te caigas, hombre! Ahora, por fin. ¿Para qué eres pesada? Mira, es antidepresivo. Vale. Me lo llevo. Vale. Pues lo dicho. Vamos a probar aquí. Un ratito. A ver si sale algún... Algún bicho. Ya digo. Me gustaría que fuera un jabalí. De hecho, según dijo Snake, en invierno solamente salen jabalís y osos. Con una... Con un porcentaje muy bajo. Creo que era... Creo que dijo algo de un 5%. Pero bueno. En el directo probamos un par de veces. Nos salieron tres osos, si no recuerdo mal. Por cierto. Sí, está martillado. No quiero cometer el mismo error que en el directo. Conseguimos uno y cuando disparé, pues hizo clic. Y no había bala dentro de la recámara. Tengo que acordarme de ese detalle. Es que como no uso armas muy a menudo. Bueno, prácticamente nunca. Pues pasa lo que pasa. Que ni me acuerdo de recargar el arma. Aquí tenemos un oso. Esperamos que se quite el miedo. Y... El animal se ha escapado. Y ahora, pues nada. Espérate. Primero, amartilla el arma. Perfecto. Y ahora sí. Equipar en ambos cañones. Y vamos a empezar a golpear un poco aquí a los bichos estos. A ver. A ver, guapetes. Lo ideal sería que no estuviera asustada. Pero bueno. Vamos a ver si vamos subiendo, como digo. Bueno, me lo voy a llevar hacia arriba. Porque después quiero intentar saquear los cuerpos, claro. Así que vamos a ir hacia arriba. Tengo que amartillar. Parece ser que sí. Así que amartilla. Y aquí. Venga. Por aquí más o menos. Perfecto. Nice. Nice to beat you. Bueno, creo que no hace falta martillar. O parece ser que sí. Bueno, no sé. Así que nada. Voy a probar. A ver si... No. Hay que martillar el arma. Sí. Me parece que va a ser imposible saquearlo. Pero bueno. Nos lo vamos a pasar bien un rato. Rasca. Y a ver, pues eso. Si vamos subiendo... Puntería. Pero va a venir bastante guay. Para después cazar bichitos. Perfecto. Me estoy liando aquí un poco. Pero bueno. Mientras no vengan muchos más. Que lógicamente van a venir muchos más. Podremos ir. Me tendría que haber traído tranquilizante. Sí. Me tenía que haber traído tranquilizante. Ups. Recarga. Hay que recargar ahora. Qué maravilla. Ahora estaréis todos pensando. ¿Tira un molotov? No. Fuego, no. Que el fuego se descontrola, amigos. Vale. Ahí. Esto, esto. Esto es lo que quiero yo. Pillar mucho. Porque supongo que pillar mucho. Implica también. Ups. Cuidado. Implica también más experiencia. O al menos eso creo yo. Que seguramente esté equivocado. No tenga nada que ver. Esta zona vendré un día a cámara rápida. Y me traeré una hoguera. Y quemaré todos los cuerpos. Y así los reviso todos de mejor manera. Porque madre mía la que se está liando aquí de cuerpo. Y la que se va a liar, lógicamente. A ver. Te paras un poco. Piensas. Y disparas. Perfecto. Te paras un poco. Piensas. Y disparas. Perfecto. Te paras un poco. Piensas. Y disparas. Perfecto. A ver si por lo menos... Sube lentísimo. Esto sube lentísimo. Vete recargando. Eh. No tengo más munición aquí. Este es el problema. Que tengo que pasarlo así ahora. Bueno. Vamos allá. Hola amigos. ¿Qué tal? Perfecto. 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 2-1. Perfecto. 2-1. Perfecto. Creo que es hora de ir recargando. Aunque tengo poca munición. Me voy a tener que sacar mucha más munición. El problema es que estoy cansado. Dios. ¿Cómo corre ahora esto? Así bajamos un poquito de peso también. Vale. 2-1. Quita esto. Me he equivocado de botón. No. He tirado un cartucho. Maldita sea. Le he dado dos veces a... A la recámara. No, 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 no. Me he equivocado. Me he equivocado. Ahí me he equivocado. He vuelto a hacer lo mismo. A ver si puedo pillar desde abajo. Me voy a liar, eh. Me voy a liar. Me voy a liar. Que yo lo con... Yo sé. Yo sé que va a pasar esto. Me voy a liar. A ver. Vamos recargando. A ver si puedo coger aquellos... Aquellos cartuchos que he tirado allí. Me he equivocado. 5-6. A martilla. Vale. Ahí donde están los cartuchos. Aquí hay uno. Y ahí hay otro. Creo que el de abajo sí lo podré coger. Vale. Perfecto. Ok. A martilla, a martilla. Podría haber algún... Algún... No sé. Alguna manera visualmente de ver aquí cómo tenemos el arma. Pero bueno. Como ahora han metido en los vehículos que han metido el HUD nuevo. Con todo el panel. Pero aquí lo mismo. No sé. Aquí en el centro. Cómo tenemos el tema del arma. Cuántas balas tenemos y tal. Podría ser bastante bien. De hecho hay algún mod que creo que añade esa información en pantalla. Oh, mi Dios. Madre mía. ¿Cómo voy para abajo, yo? Por aquí, claro, sí. Vale. Bueno, creo que Me voy a ir y ando hacia abajo Voy a disparar las últimas Porque no quiero que se me haga muy de noche A ver aquí Perfecto Y creo que este es el último cartucho Vamos a ver si lo podemos ir Pintando un poquito Ahí, 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 ahí Ese es el rollo No os peguéis mucho a mí Llevo mucho tiempo sin Sin asearme y doy mal olor Bueno, bueno, bueno Bueno, pues se acabó De momento los cartuchos de escopeta Tengo más, lógicamente, en la mochila Pero no quiero disparar más Así que me voy Aquí como quien no quiere la cosa Nos vamos alejando un poquito Todos estos zombies se van a quedar por aquí Por la zona Y bueno, no ha estado Anda, mira esta A esta no la podemos pisar Me vas a decir Pues ponte esto Bolsa de lona Vacía Gracias, señor Snake Cuidado ahí Muérete Antidepresivo Más todavía Uh, un walkie A ver No es que lo quiera para nada Pero bueno Nos puede venir bien Vale, pues a ver Rifle de casa Vamos a guardarlo aquí Vamos a sacar Seis cartuchillos de escopeta Y así la vamos recargando Mientras volvemos para casa Despacito Perfecto ¿Se puede amartillar desde aquí? No Pues la vamos a amartillar nosotros Vale, ya está Nos equipamos un cuchillito Y nos vamos ahora para casa No hemos conseguido cazar nada Nos apareció un oso Pero no pudimos hacer nada Está muy oscuro esto aquí Y claro Empiezan a aparecer árboles Así que voy a tener que ir por la carretera Pero bueno Básicamente A partir de ahora El rollo va a ser así Venir a cazar Y también lo de los cultivos Que no lo he hecho Por cierto No he hecho lo de los cultivos Dije que a lo mejor No podía venir a cazar Y al final resulta Que lo que no he podido hacer hoy Es lo de los cultivos ¿Qué os parece la cosa? Lo que sí me he dado cuenta Es que sube lentísimo El tema de la puntería Incluso disparando a los zombies No sé si sería bueno Quitarle a lo mejor el obturador Para bajarle el daño Pero que le dé más zombies Supongo que la experiencia En el disparo Va en función de cuánto Zombies golpea O de cuántas veces acierta Lógicamente Por eso se llama puntería Así que yo creo que lo que le voy a hacer Es quitarle La Le voy a quitar el obturador completo Y así pues el rango Será más amplio Supongo que le daremos A más zombies Y Y por tanto pues Aumentaremos la experiencia Creo Porque a lo mejor De la manera que puede funcionar Es de Te da experiencia En función de los zombies Que matas Que a lo mejor Claro No nos interesa Bajar en ese caso El La La cantidad El daño Mejor dicho El daño Eso es El daño Bueno pues ya estamos aquí Nos dejamos la lámpara encendida Me da absolutamente igual Vamos a poner esto por acá Y yo creo que vamos a dormir ¿Verdad? Porque son las 12 de la noche Así que vamos a mimir Perfecto Ahí estamos Tenemos hambre ¿Cómo está? Por ejemplo Por cierto El peso Buah Hemos bajado un montón Estábamos casi en 90 kilos Y hemos bajado Y pues nada Seguiremos corriendo un poquitín No soy de correr Pero bueno Cuando estamos allí con los zombies Pues hay que correr No nos queda otra Vamos a mirar los cultivos A ver cómo anda esto Vamos a apagar esto Que ya es de día No quiero estar gastando pila aquí A lo tonto Además por cierto Hasta el 54 Duran mucho más las pilas Que antes Antes en una noche Se gastaban las pilas enteras Y además ahora también Si queremos podemos cambiar la bombilla De hecho cuando escuchemos un clink Como que se rompe una bombilla Es la lámpara Que se rompen Así que hay que tener bombillas Por ahí cerca Bueno Esto también importante Que lo dije En el directo Sobre el tema de los cultivos Veis que ahora A diferencia de Bueno Estas todavía no han crecido Veis que ahora tienen unos puntitos Para los que vieron el directo Me refiero Antes el tile El gráfico El sprite Era simplemente lo de abajo Lo verde No estaban estos puntitos Que están aquí Ahora es que Tiene semillas Ahora si cosechamos Veis que ahora nos pone con semillas Vamos a conseguir semillas Y también experiencia La experiencia no creo que consiga mucho Pero vamos a ver el tema De semillas Cuantas conseguimos Porque esto me ha dicho alguien Que está súper bajo ahora Snakes ha pasado Ha cambiado esto Ahora ya no da tantas semillas Como antes Y dice que llega un momento En el que te quedas sin semillas No puedes volver a replantar Y es una puñeta Así que snake Tome nota Por si acaso está muy hardcore Esto vamos a empezar a cosechar Las que nos den semillas Nos da 8 semillas Bueno Vamos a ver Cómo va eso Seguimos cosechando Nos ha dado Otras 8 semillas Seguimos cosechando Y en esta nos ha dado 10 semillas Esta todavía le queda un poquito Esta yo creo Que incluso No sé si la vamos a salvar Esto vamos a ver Cómo está Esto está bien regado Así que no hay que hacerle nada Seguirá creciendo Con normalidad Está floreciente No tiene ningún problema Los cacahuetes Están bien Esto hay que regarlo Y esto Y esto cómo está Vale Y aquí Floreciente Y bien Vale Pues vamos a Bueno tenemos cole Ya podemos comer Si queremos incluso De hecho lo que vamos a hacer Que demonios Vamos a comer Eso sí Agricultura como veis Ha subido poquísimo La experiencia Porque yo entiendo Que la experiencia Nos la da En función del número De productos Que sacamos Así que vamos a ver ¿Qué tenían por aquí yo? Teníamos por aquí los libros Esto no me interesa Vamos a hacer una cosa Vamos a pillar Semillas ahora plantaremos Vamos a pillar A ver aquí Regadera con agua Tenemos una Y tenemos más aquí Todas llenitas Perfecta Vamos a coger Un par de ellas Que yo creo que con un par de ellas Nos dé para regar aquello Pero antes quiero mirar Exactamente cuánta Agua nos pedían Esto eran puerros Estos son cacahuetes Y estos son Cacahuetes también ¿Y esto qué es? Aquí están los puerros Y cacahuetes Vale Ok Para saber muy bien Cómo va el tema Vamos a regar primero esto Esto está bien Vale Le damos aquí Para preparar de nuevo El terreno Y vamos a mirar A ver las coles No me acuerdo exactamente Cuánto era A ver Las coles son Un mínimo de 85 Y un promedio de 85 Vale 85 Esto cuánto tiene exactamente Tiene 80 Tiene 80 Porque si nos deja poner 20 Es que tiene 80 Ahora mismo de agua Pero nos dice que está bien Vale Pues entonces le vamos a meter 5 Y ahora está bien regado Porque tiene 85 Que es el promedio Ok Pero yo le voy a poner Otros 5 más Y lo tenemos a 90 Y ya está Vale Luego patatas Las patatas Están bien ahora mismo Patatas ¿Cuánto era? Patata, patata, patata ¿Dónde están las patatas? Que no las veo Aquí Las patatas es Un mínimo de 65 Y un promedio de 65 Nos dice que está bien ¿Cuánto le pondríamos? Están a 80 Están a 80 Así que las vamos a dejar ahí Estas como están A 80 también Esto eran los cacahuetes Los cacahuetes ¿Cuánto es exactamente? Un 70 Un 70 Y esto dice que está bien Un 70 Y nos dice ahora mismo Que tiene 20 Es decir, están a 80 Básicamente todas las plantas Van a estar igual Que las últimas que hayamos mirado Porque las hemos regado Todas al mismo tiempo Así que están a un 80 Y tienen un 70 Las vamos a dejar así Aunque según la wiki Dice que siempre hay que tener Que ponga bien regada Yo creo que no Yo creo que no Las voy a dejar así Hasta que estén Por debajo de su promedio Estos son también cacahuetes Que estarán igual a 80 Y estos serían los puerros Vamos a ver los puerros ¿Cuánto necesitaba? Puerro, puerro ¿Dónde están los puerros? Que no los veo Aquí 85 Vale 85 Necesitan los puerros Están bien Pero tienen 20 Están a 80 Así que le vamos a poner 10 Hasta 90 Y ya está Y ahí vamos a plantar Pues más coles De principio Que nos van a venir Bien para plantar coles Bueno, de hecho Creo que tenía más semillas aquí ¿Cuánto necesitan las coles? Exactamente 18 semillas Madre mía Vale, yo creo que tengo más coles aquí Col, 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 col Vale Ok Vamos a plantar por aquí Unas coles por ahí Unas coles por acá Y ya no me queda, ¿verdad? Nos faltarían 10 semillas más Vale, no las vamos a hacer Vamos a mirar esto Info, saludable, reseca Ya sabéis Ya sabéis Yo siempre Al 100% Y me quito de problema 70 Y el 30% Restante Vale Y aquí voy a plantar otra cosa El que No lo sé Vamos a mirar Alguna cosilla que podamos plantar Como por ejemplo Algo que tengamos muchas Patatas Puerro Zanahoria Yo creo que zanahoria Se pueden plantar aquí Sembrar No, zanahoria Ah, sí, sí Justo 20 semillas Y necesitan Entre 35 y 85 De agua Tiene que estar ahí El promedio de agua es lo importante Lo ideal Para que nos den más Más frutos Es que Tenga un promedio de agua O sea, que el agua esté en ese promedio Supuestamente No sé si funciona muy bien la agricultura En el juego, la verdad Pero técnicamente debería ser así Nosotros le vamos a poner 100% de agua Porque en otras pruebas que he hecho yo Activamente Era lo ideal Con las zanahorias Como son de interior Le dábamos al 100% Y ya está Así que Lo vamos a dejar por ahí Esto para acá Y ya está En principio ya está Apaga esto Apagar ¿Cuánto tiene de pila? 45 Vale Y ya está Yo creo que ya está Perfecto La regadera la vamos a poner por acá Para que se vaya llenando Esto también lo mismo Nos queda Uy, perdón Que me ahogo Un par de gusanitos Para ir a plantar A ponerlo allí En los animalitos Y esto que podríamos hacernos Unos fantásticos estofados Que lo haremos ya En el próximo episodio Porque me va a quedar Un vídeo súper largo Bueno Pues nada Básicamente Esta semana va a ser la cosa así Aproximadamente Mucha Vamos a intentar cazar animales Sobre todo jabalís Que es lo que más me interesa Y nada Ir pegando tiros a los zombies Todos los que veamos En el próximo vídeo Me voy a llevar Una de las hogueras Posiblemente esta que tenía por aquí Creo que tenía por aquí Una hoguera, ¿verdad? Por ahí arriba Sí, esa hoguera Me la voy a llevar Hacia allá A la zona donde está La carretera Donde estamos cazando Porque mi idea Es intentar ir quitando Cadáveres de allí también Porque si no Aquello va a ser Un chiquero Y va a haber Muchos zombies No voy a saber Cuáles son los que he saqueado Cuáles no Cuáles sí Cuáles Pues eso No voy a hacer un lío Quiero intentar saquearlos todos Lo máximo posible Por esto Por si nos van dando también Hualquital Quis y cosillas así Y además para ir dejando Una zona un poquito más Acorde Porque si no Ya digo Después me hago un lío Sobre todo para saquearlos Y además porque Como voy a estar mucho tiempo por allí No quiero que con tanto cadáver Mi personaje se pueda enfermar Así que me llevaré una hoguera Y en la medida de lo posible Siempre que no haya muchos zombies Por la zona Intentaré ir limpiando la zona Y cazando sobre todo Así que nada Toca semana de caza Y de agricultura Así que ya sabéis El que le interese estos temas Pues puede ver los vídeos Porque a lo mejor Va a aprender un poco Cómo funciona el sistema Y todo eso Bueno pues lo dejamos por aquí Nos vemos en el episodio de mañana Con más caza Y con más agricultura Y con muchos más tiros Lógicamente Y nada pues espero que os haya gustado Y lo dicho Nos vemos mañana Con otro episodio de Project Zomboy Un saludo a todos Adiós Gracias Gracias